A mi compadre Lauro Mendiel, hasta abajo a Sonora Viejo, dice más o menos así, oiga 27, 27, Sierra de Durango, punto, reportando ¡Qué ole, qué ole! Se reventa aquel silencio, pónganse las pilas todos los muchachos A bordo de cuatro ruedas recorre la sierra en brechas y barrancos Al orden, señor Barrera, sabe que ande en uno con todo el comando 27 clave y rango, descifrando claves y ubica al contrario Puesto en comunicaciones, muestre en el talento, para eso el muchacho A mi compadre Rogelio Armentares, hasta Guanajuato, lejano Música Sin mostrarse muy violento, entona presencia con fusil en mano Música Y no se la tira de bravo, pero si hay motivo nunca se ha negado Los rifles han detonado a modo y estilo cuando se ha ordenado Música Dicen que es de Rosarito, pero tiene apoyo en las cañas Durango Arriba la baja Música 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 Música